Nicaragua recibirá gratis la vacuna contra el coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud afirmó que debido a las condiciones de pobreza del país, se encuentra en la lista de 10 naciones de América Latina y el Caribe que no pagarán por las dosis. Las vacunas a las que tendrán acceso dependerá de la farmacéutica que gane el concurso de licitación, la que se encuentra en su primera fase. Tenemos 27 países que participan como países de autofinanciamiento, o sea, países que van a pagar por las vacunas y tenemos 10 países que son países que van a recibir la vacuna sin necesitar pagar porque tiene bajo los criterios económicos, son países más pobres o países que por su población muy pequeña tiene más dificultades de acceso. Los 10 países de la región que están en esta condición de recibir la vacuna sin necesitar pagar son Bolivia, Dominica, El Salvador, Grenada, Guiana, Haití, Honduras, Nicaragua, San Lucia, San Vincit y los Granadines. Pese a ello, la administración orteguista sigue vendiendo ilusiones. Los Ortega-Murillo prometen no solo adquirir la vacuna, sino también producirla y distribuirla a toda la región. En el V Congreso Internacional Rusia-Nicaragua, que se lleva a cabo en Managua, el hijo de los dictadores, el sancionado Laureano Ortega, delegado de Nicaragua en asuntos de cooperación con la Federación de Rusia, señaló que esperan en el futuro que desde la planta Mechnikov se tenga la capacidad de ser parte de la producción de esa vacuna y que con ello podrían suplir a toda la región latinoamericana. El régimen de Daniel Ortega se prepara para aprovechar 300 millones de dólares disponibles por el Banco Centroamericano de Integración Económica para fomentar la reactivación económica del país. El programa suscrito entre el gobierno y la entidad regional tiene como finalidad apoyar inicialmente al menos 41 proyectos y programas de inversión pública, productiva y de asistencia social, con financiamiento dirigido a las MIPIMES. Una perforación minera artesanal donde trabajaban unas 15 personas se hundió y dejó atrapados entre el lodo y escombros al menos a unos 7 wiriseros. El suceso se registró en la comunidad Palo de Arquito en la Esperanza Nº 2, jurisdicción del municipio de San Carlos en Río San Juan. Amaru Ruiz, representante del organismo ambientalista Fundación del Río, dijo a Artículo 66 que recibieron información que las personas que trabajaban en esa mina estaban sin medidas de seguridad. La tragedia, se presume, se debió a la humedad de los suelos, lo que llevó a que se diera la excavación. Efectivos de la policía, el ejército y el cuerpo de bomberos ya están en la zona buscando a las víctimas. Un grupo de activistas del movimiento feminista de Nicaragua y del programa La Corriente interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia un recurso por inconstitucionalidad contra la ley de regulación de agentes extranjeros. La feminista María Teresa Blandón advirtió que esas entidades no se inscribirán bajo esa figura y calificó la normativa de arbitraria y violatoria de los derechos humanos. Para ese sector de la población, la ley Putin solo busca pasarle factura a las ONGs críticas a la dictadura y, al mismo tiempo, otorga la potestad al régimen para intervenirlas y confiscarles sus cuentas bancarias y bienes. El opositor y exreo de la dictadura Lenín Salas Blanca, originario de Juigal Pachontales, fue secuestrado, llevado a la estación de policía, golpeado o amenazado y luego liberado una vez más por efectivos al servicio del régimen. Salas Blanca demandó la libertad de los presos políticos y de Nicaragua frente a un numeroso dispositivo de la DOE, que no dudó en detenerlo. La Coalición Nacional, organización de la que Salas Blanca también forma parte, reaccionó inmediatamente y denunció que en Nicaragua está aumentando el nivel de violencia de la represión y la dictadura sigue ejecutando detenciones arbitrarias. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda. ¡Gracias!